Durante la infancia es común que se presenten anomalías o alteraciones en los pies, ya sea por cuestiones congénitas o por malos hábitos. Cuidar esa parte es importante porque es la zona donde se apoya el cuerpo. La más frecuente es una que se llama pie equino varo, significa que el pie está en puntitas. Hay otras alteraciones, como una desviación que le llamamos en varo, que quiere decir hacia adentro, o en valgo, que quiere decir hacia afuera. El famoso pie plano. Por lo regular después de los dos años es que ya nos damos cuenta si tiene o no tiene pie plano. Hay otras alteraciones en los pies que pueden provocar deformidades, pero ya son condiciones asociadas. Si un niño tiene parálisis cerebral es frecuente que presente deformidad en los pies, que también requieren de una atención. Las deformaciones en los pies son causa frecuente de consulta con los pediatras. Los padres deben estar atentos desde el nacimiento y en los primeros pasos del bebé. Algunas de esas alteraciones se manifiestan en etapas más adelante. Hay que tener cuidado con el calzado que le empezamos a poner a nuestros niños, porque muchas veces el que utilicen zapatos con la punta cerrada, eso puede provocar que el dedo se vaya deformando. Lo recomendable es que acudan con un médico que le valore a su niño y entonces sí, saber si hay o no hay una alteración. Es recomendable que acudan con un médico especialista en rehabilitación, con un médico especialista en ortopedia, con un médico especialista en pediatría, para que de esta manera determinen si su niño o su familiar tiene o no una deformidad en los pies. La mayoría de las anomalías en los pies se pueden corregir, ya sea con ejercicios adecuados, usar zapatos apropiados y en casos extremos, con cirugía. En las imágenes Virgilio Pineda, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.